Ahora, celulares libres en 12 cuotas sin recargo, para todas las compañías. Ancel, Movistar y claro, en Don Celular. Escuchá, Motorola U9 con cámara 2 megapíxeles, video y MP4 player, Bluetooth 12 cuotas de 330 pesos. Sony Ericsson W580 con cámara de 2 megapíxeles, Bluetooth y Walkman 2.0, 12 cuotas de 450 pesos. Motorola K1 con cámara de 2 megapíxeles, video y memoria expandible, 12 cuotas de 360 pesos. Solo en Don Celular, en sus dos locales, 33 y Lecoeder, y Lecoeder casi la valleja.